Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algunos de los extras disponibles para Flight Simulator vamos a hablar de FTX Global Vector. Os recuerdo que en esta serie de vídeos no voy a explicar el funcionamiento en detalle sino simplemente quiero mostrar qué es lo que ofrecen para que consideréis si merece la pena o no el hacer una compra y adquirir o no este productor. Recordar que FTX Global Vector es un complemento que necesita tener instalado FTX Global Base del que hemos hablado en otro vídeo diferente con lo cual si necesitas información sobre FTX Global Base, el paquete base, busca otro de mis vídeos y lo encontrarás. Como digo Vector, ¿qué es lo que ofrece? Pues información de vectores. ¿Qué es la información de vectores? Bueno, pues FTX Global Vector incluye la versión 1.10, incluye una herramienta de configuración que permite seleccionar qué elementos se van a agregar y bueno, pues es bastante descriptivo de lo que ofrece. Como vemos va a mejorar la información de autopistas incluyendo pasos subterráneos, puentes, túneles, carreteras terciarias, carreteras primarias, carreteras secundarias, vías del tren mejora también los ríos y arroyos, agua congelada y otras opciones como playas, campos de gol, parques, líneas eléctricas, etc. Vamos a utilizar primero un ejemplo real y luego vamos a ver otros ejemplos que hay disponibles en la página web. Bien, ahora mismo estamos viendo con FTX Global aplicado, estamos viendo una pequeña zona de Campos del Río cerca de Murcia como vemos tenemos dos carreteras, una carretera principal, una redonda, luego tenemos otra vemos como por aquí también un pequeño arroyuelo y vemos como también aparecen lo que comentaba de las líneas de tensión los cables eléctricos. Estas referencias para hacer un vuelo visual es de un valor increíble cuando estamos utilizando un mapa de Google Maps o un mapa normal de cualquier vuelo visual todas estas referencias nos van a ayudar a hacer como digo vuelos visuales. Cuando desactivamos esta FTX Global Vector cuando desactivamos estas capas, estas capas de la librería, de la biblioteca, de la biblioteca de escenarios pues vemos como todos esos elementos van a desaparecer. Con lo cual en una instalación por defecto de Fly Simulator pues hacer un seguimiento de todas esas referencias como digo de carreteras, de vías, de tren, etc. pues es mucho más complicado. Como veis han desaparecido por completo todas estas referencias y aquí en esta zona está completamente desértica en cuanto a lo que Fly Simulator se refiere. Vamos a ver más ejemplos como digo dentro de la web oficial. Como vemos esta sería una imagen de la Nueva Caledonia con el escenario normal. Fijaos bien en la costa, en el perfil de la costa y cuando aplicamos Global la costa como veis es mucho más detallada con pequeñas islitas, etc. Es decir, la costa ha quedado mejorada. Lo mismo sucede con esta. Fijaos en este triangulito de aquí. Pues cuando aplicamos FTX Global Vector todas estas siluetas, todos estos recortes se mejoran. En esta lo mismo aparece una costa muy lineal y luego vemos como aparecen estas carreteras de aquí. Fijaos que antes no estaban y como todos estos recortes del anterior, os dais cuenta, como toda esta zona de aquí cobra vida. Aparece de repente. Otro ejemplo más y no vamos a ver mucho. Fijaos en Manila. Ahora veréis como atraviesa un río la ciudad que en la instalación por defecto de Fly Simulator no aparece y vemos como aquí aparece un río de repente. La información de FTX Global Vector utilizan los mapas de OpenStreetMap. OpenStreetMap es un equivalente a Google Maps pero como su nombre indica, Open es abierto. Es libre de derechos. Este mapa está generado a través de aportaciones de cualquier usuario. Es un poco como la Wikipedia. Está hecha, como digo, con las aportaciones de todos. Ventaja es gratuito. Inconveniente tiene errores. Hay zonas en las que no están. Veréis que a lo mejor voláis por vuestra zona y no aparece un embalse, una carretera o un río. Esta información, como digo, es de OpenStreetMap. Ventaja, si vosotros queréis colaborar, podéis entrar vosotros mismos en OpenStreetMap, os hacéis una cuenta y luego encontraréis páginas web dedicadas a esto. Podéis agregar los datos que faltan y cuando FTX Global Vector actualice, incorporará esos cambios que habéis hecho. Con lo cual, si hay una zona que no está, vosotros mismos podéis hacer que aparezca. Bueno, comentar que hay un fallo bastante importante. Si nos vamos... A ver, perdón. Nos vamos al aeropuerto... A ver, World, go to airport... Si nos vamos a Madrid y Marajas, la última versión, este problema que os voy a comentar no aparecía en la primera versión, pero la segunda versión ha incluido una pequeña herramienta de corrección de altura de aeropuertos. Y, bueno, como sabéis, en Fly Simulator todos los aeropuertos son planos, son llanos. No hay ninguna diferencia de elevación. Sin embargo, en la vida real eso no es así. Las pistas suelen tener una mayor altitud en una zona que otra. Bueno, si entramos, como digo, en Madrid y Barajas, pues vemos perfectamente como el aeropuerto está perfectamente normal, como digo, pero FTX Global Vector ha incluido una pequeña herramienta que lo que hace es corrige esas diferencias de altitud y lo que aplica a todo el escenario es la altitud media entre el punto más alto y el punto más bajo. Aparentemente es una buena idea, pero hay algunos aeropuertos, entre ellos en Madrid y Barajas, de Aerosoft. Esto sucede con los aeropuertos extras. Los aeropuertos estándar de Fly Simulator funcionan todos bien, pero con aeropuertos de pago o gratuitos, pero desarrollados por terceros, tenemos este problema. Y entonces tendríamos que desactivar esta corrección que hace FTX Global Vector de aquí. En este caso la tengo activada para Madrid. En el momento en el que activo la corrección que hace FTX Global Vector, aplico los cambios y ahora cuando nos vamos a la biblioteca y actualizo y recarga, veréis lo que sucede al volver a cargar el escenario de Madrid y Barajas de Aerosoft. Vaya, ¿cómo que no? No me lo ha hecho. Vaya, pues en este caso no me lo ha querido hacer. Voy a intentar hacer otra recarga. El escenario Madrid y Barajas lo tengo activado. Sí, sí, de hecho lo estamos viendo. Tenemos que activar Vector. No, no hace falta. Sí, justo, perdón, perdón, claro, claro, claro. Hemos desactivado el Vector. Al desactivar Vector no aplica los cambios. Bueno, repetimos. Repetimos. Bien, como veis ahora, mirad lo que ha sucedido al aplicar esa altitud media, el aeropuerto se ha destrozado por completo. Como veis, todo lo que no son calles, por un lado tenemos lo que son las calles y las pistas y por otro tenemos lo que es la elevación media del terreno. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema, lógicamente, es que si tú no sabes que ese aeropuerto tiene un error y estás volando hacia él... A ver si encuentro... Estoy desorientado, ¿no? ...de las pistas, pero incluso han desaparecido. A ver, aquí tenemos una pista, ¿no? ¿Puede ser? No, es una calle de rodadura. Bueno, como veis, pues ha desaparecido todo y, como digo, el problema es el que comentaba, que no sabes qué aeropuertos van a fallar. Hay que probarlos para saber cuáles fallan y aplicar esa corrección en todos los que fallen. De todas maneras, hay un pequeño truco, una pequeña solución que es la que habéis visto. Si yo estoy ahora mismo volando, estoy en una aproximación y de repente veo que está fallando, pues como habéis visto, simplemente lo que puedo hacer es desactivo la corrección, disable, desactivar para Madrid, aplico y simplemente sin hacer nada, si me voy a la biblioteca de escenarios y simplemente pincho en OK, no tengo que hacer nada, va a volver a leer el índice de escenarios, va a regenerar y cuando vuelva a hacer la carga de escenarios le va a aplicar la corrección que acabo de hacer en la última pestaña de Airport Elevation Corrections. Y ahora cuando volvamos a Flight Simulator veréis que el aeropuerto aparece perfectamente. Y aquí lo tenéis, como veis, ahora sí, ya tenemos las pistas, ya lo tenemos todo el aeropuerto perfectamente. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya resultado un vídeo interesante, que conozcáis mejor exactamente qué es lo que ofrece, como digo, FTX Global Vector. Aquí tenéis muchas más páginas, capturas de pantalla y algunos vídeos en la web oficial y una buena documental que el precio, si a ver si salía, bueno, en el botón Buy Now, en comprar, es una web australiana, por defecto aparece en dólares australianos, si queréis cambiarlo tenéis que pinchar aquí en euro y el precio en este momento es de 40,96. Bueno, lo dicho, que os resulte de utilidad este vídeo y nos vemos en siguientes pruebas. Gracias. 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 Gracias.